Tú no sabes nada de la vida, tú no sabes nada del amor. Eres como nadie, a la deriva que va por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú? Lo que es estar enamorada. ¿Qué sabes tú? Lo que es vivir ilusionada. ¿Qué sabes tú? Lo que es sufrir por un cariño. ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar igual que un niño. ¿Qué sabes tú? Lo que es pasar la noche en vela. ¿Qué sabes tú? Lo que es querer sin que te quieras. ¿Qué sabes tú? Lo que es tener la fe perdida. ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada de la vida. ¿Qué sabes tú? Lo que es tener la fe perdida. ¿Qué sabes tú? Lo que es guerra igual que un niño. Lo que es tener la fe perdida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.